Hola, soy Mr. Dedos y hoy les traigo auriculares inalámbricos para celulares en el ámbito gaming. Los auriculares. Sí, eso mismo que utilizamos para poder escuchar música, películas y los pasos o balas de nuestros enemigos. Todos sabemos que los periféricos inalámbricos son inferiores a los alámbricos, por el hecho que hay un factor que las afecta a gran escala, que sería la falta de cable. Ya que sin este podemos encontrar una alta latencia. ¿Y qué es la latencia? Lo resumiré con el tiempo que se demora en enviar o recibir la respuesta. Cuando escuchas a todo tu vecindario gritar gol y tú aún no lo has visto en la pantalla del televisor, quiere decir que la latencia es alta. O sea, unos auriculares con cable va a tener menos latencia que uno sin ellos, pero actualmente se puede encontrar periféricos con latencia baja y soluciones prácticas, como es utilizar una extensión USB para tener lo más cerca posible el receptor de la señal. Un caso muy particular es el internet, donde quien esté conectado de forma directa va a tener la señal más fluida y estable. Hoy les traigo algo muy peculiar. Sí, hoy utilizaré los auriculares inalámbricos que utilizo para mi celular. Postdata. Ya esto les hice una revisión en un video que está en mi canal. Y si gustan pueden pasarse por la etiqueta que está aquí arriba a la derecha, si tienen ganas de verlo, no sé, o sea, me regalan un like que se les agradece. Veremos qué tan... ¿Qué palabra similar a eficiente? Eficiente, eficaz, competente. Define competente. ¿Qué es adecuado o suficiente para algo? Ok. Vale. Veremos qué tan competente es. Claramente estos audífonos van conectados por Bluetooth. Y como no tengo un adaptador Bluetooth, y tampoco quiero gastar dinero para uno, utilizaré el portátil de mi hermano. ¿Qué componentes tiene? Si a alguien le interesa, pues tiene un i7 de cuarta generación con una gráfica 840M. Y lo conecto a mi pantalla para que ustedes vean mejor lo que yo estoy haciendo. Vea que es una pantalla un poco más grande que la del portátil. Realmente mucho más grande. Y aquí podemos ver que ya está emparejado. Entonces ya tenemos los auriculares emparejados a lo que es al computador y está listo para empezar. Y vamos a ver algo muy simple. Antes de nada, quiero ver un video para ver cómo se siente. Bueno, la parte de canción, pues se escucha muy bien y se escucha fluido a comparación de cómo yo iba a pensar. No se escucha ninguna latencia, ahora toca buscar algo que sea un poco más profesional. Para las pruebas, descarguen los siguientes juegos, Fortnite y CSGO. Pero antes quise escuchar un poquito de música para probar el sonido. Realmente sonó muy bien. Pasó la prueba. Entonces sigamos con el mundo del gaming. Empecemos con algo suave, el CSGO o Counter Strike Blood Offensive. La verdad no era ni un minuto para darme cuenta que tenía una alta latencia. Cuando digo alta, amigos, eran muy altas. Quería ver exactamente cuánto demoraba y me puse a disparar a la pared y contar el tiempo que demoraba en escuchar la bala. Aproximadamente conté más de un segundo, pero menos de dos. Y la verdad, en un ámbito profesional no es nada bueno. Y tampoco para los aficionados al gaming. La verdad me estaba cansando en esa alta latencia, ya que escuchaba cosas nada sincronizadas y la verdad cansaba el cerebro, al estar escuchando una cosa y viendo otra cosa diferente. Entonces me puse mis auriculares de cable, realicé la misma prueba, me puse a disparar a la pared y la respuesta era inmediata. En definitiva, los audífonos para entendimiento son para eso, para entretenimiento, no para un ámbito profesional. No llega a probarlo con el Fortnite por el hecho de que ya sabía el resultado. Bueno, eso sería todo. Y si quieres más videos, suscríbete, regálame un like para más. Y no olvides seguirme en Instagram que publico una que otra vez una foto de mi día. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video.